Para amarte Necesito una razón Y no es fácil saber Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido Y aprendí a quitarle el tiempo a los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Y despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Lo que es amar